¡Hola a todos! Soy CBO y hoy jugaré a la novena parte de Síndrome Paranormal. En el anterior vídeo conseguimos pasarnos el capítulo 3 y nos libramos de los dos niños para siempre y también vimos el lado oculto de la prota que parece que está relacionado con cadáveres, rituales, religión... No sé, ya se explicará. Y vamos a continuar... 12. ¿Eh? ¿Esta canción? Dos días después... Desde ese día no ha habido señales de algo paranormal en relación con Mikoto... Ah, vale, este lo dice el tío. Quizás sea el final de los sucesos paranormales o simplemente hay una breve calma. Eso no lo sabemos. Seguro que hay más. Lo único que se puede decir es que la raíz del problema no ha sido resuelta en absoluto perfecto. Nosotros hemos decidido que sería peligroso el solo dejarla así. Ha sido continuamente sin descanso seguir investigando el Síndrome Paranormal que ocurre con Jimeno Mikoto. Cuando lo descubran a lo mejor acaban todos muertos. ¿Estaría bien un final así? Bueno, sería triste. Así que nada ha sucedido desde entonces. Pero... ¿Hemos tenido alguna pista para nuestra investigación? ¡Oh! He resumido todo nuestro material en un folio. Yo no he tenido ningún problema porque lo sé todo. ¿De verdad? Entonces, rápido, me los reportas a mí. Por favor. Antes de esto, Himuro, ¿ha cambiado algo con ella desde entonces? Ah no, todo normal. Desde ese día la hemos estado vigilando durante las 24 horas incluido en la ducha. Nada inusual por ahora, excepto que está muy buena. ¿Significa que los eventos paranormales han llegado a su fin? Lo que da miedo es que aún no podemos estar seguros de eso. Había solicitado a un famoso médium, pero parece que no nos puede ayudar. Ese tipo debe haber sido falso, como la mayoría. Cualquiera que sea el caso, la historia Kajiro que investigué era aún más terrible de lo que imaginaba. ¿Qué quieres decir? La canción se va. ¿Nos cuentas con más detalle? Para llegar al punto de lo que dice Chouta, los antepasados de los Kajiro llegaron a Japón al principio de los años y eran fui, doctores brujos o chamanes y tienen cientos de años de historia. ¿Qué quieres decir? La familia Kajiro en el pasado ha pasado varias artes ocultas a sus descendientes como las técnicas de la familia hasta una determinada época y lo publicaron en internet. Pero parece que hace 400 años esto repentinamente terminó. Las artes secretas Kajiro también y su historia como chamanes. Así que es muy probable que el padre de Kajiro, Yuka, el actual jefe de la familia sin cabeza, no sabía acerca de esto tampoco. ¿Ellos no conocían la historia de su propia familia? Bueno, ya están extinguidos casi. Por supuesto que no lo sabrían. Aún así, incluso desenterrando solo esto, todavía es un gran hallazgo. Mmm, ¿cómo te enteraste de la historia? Que ni siquiera el señor Kajiro sabía. Mmm, buena pregunta, Chouta. Como les dije, entré en contacto con personas en diferentes lugares con el fin de investigar a la familia Kajiro. Vendí el arma al diablo y esas cosas. Y me enteré de algo inesperado. Los Kajiro que están aquí se mudaron aquí desde otro cierto lugar. Parece que existe un antiguo hogar de los Kajiro. Y con eso me encontré con que la abuela de Kajiro Yuka vive en la vieja casa de los Kajiro, una anciana llamada Kajiro Iyo. ¿Por esa anciana te enteraste sobre las raíces de los Kajiro? Bueno, sí. Sin embargo, es una historia que ni siquiera le dijo a sus propios descendientes. Más importante, cuando esa anciana era joven, ella simplemente lo escuchó de su abuelo y no parecían pensar que era importante, pues buena memoria. Ya veo. Esa información es bastante útil. ¿La familia Kajiro tenía poderes como chamán? Un descendiente, Kajiro Yuka, realizó el chamanismo conocido como Hitori Kakurembo. Y por lo tanto, convocó un terrible y gran fenómeno paranormal. Y así, la verdad detrás de este evento paranormal, síndrome paranormal. ¡Exactamente! Teniendo en cuenta que este fenómeno paranormal se ha vuelto demasiado grande y que está relacionada con la sangre de Kajiro, pero queda una pregunta. Al contrario de este enorme evento paranormal que está pasando con Mikoto-kun, ¿por qué Yuka no se vio afectada por este tipo de incidentes? Parece que, de acuerdo con lo que he investigado, Jimeno Mikoto también provenía de una familia chamán. ¡Sorpresa! ¿Qué? Cientos de años atrás, había una familia en la región Tsukuchi. Famosos chamanes, que por generación habían heredado las artes secretas de la familia. Pero no podían hacer lo que los chamanes suelen hacer. Era principalmente trabajo por medio de oraciones y curaban enfermedades. Estafa. Sin embargo, repentinamente hace 400 años, esa historia fue enterrada en la oscuridad. Es lo mismo que con la historia de la familia Kajiro. Lo primero que pensé es que ella tenía la respuesta. Aquel día, en ese incidente de locura colectiva en Kikugawa, me sentí intranquilo de cómo solo ella permaneció viva. Teniendo en cuenta sus experiencias, uno ya estaría muerto, y nosotros tres también, no se sabe cómo estamos vivos. Pero, si la sangre en Jimeno Mikoto tuvo un efecto calmante sobre lo paranormal, eso explicaría algo. Y por lo tanto, justo como la familia Kajiro, ella tampoco sabía sobre la historia de su propia familia. No sé qué tipo de conexión tienen ambas, pero no hay duda de que estaba trabajando un gran poder. Oh, y los padres de Mikoto, ¿qué pasa? Y de alguna manera, se convirtió en algo enorme. Ah, ¿es realmente algo que no podemos manejar? En verdad no podéis manejar nada, pero bueno. Ya sea que podamos manejarlo o no, no es el punto. Simplemente debemos. ¿Vas a decirle esto a ella? Iré a decirle. No hay necesidad de eso. Vale, estaba escuchando. Sois unos torpes, ¿lo sabéis? ¡Mikoto-kun! He oído todo. Acerca de mí y acerca de Yuka. ¡Mikoto-chan! ¡Qué guapa estás! Como siempre. Entonces, ¿qué vas a hacer? Las conexiones del pasado no son algo de lo que se puede huir. Pues, a no ser que te mueras, claro. Yo no lo haré. No huiré más. Yo ya no voy a dudar. Yo, por mi propia voluntad, enfrentaré este incidente. Oh, Mikoto-kun. Puedo sentirlo al otro lado, desde el oeste. Es el oeste. ¿Podría ser el antiguo hogar de los Kajiro? No lo sé. Yo solo puedo sentirlo. Yo debo poner fin a esto. Yo necesito acabar con esto. Si mi pasado es la raíz de todo. Entendido. Salgamos al coche. Suyoshi, por favor, guía el camino. ¡Bien! Iré con ella. Y así, esta historia se mueve hacia su etapa final. Bueno, hay dos partes más, así que... ¿Y esta canción? Mira, esta más tarde llegó a ser conocida como la leyenda urbana de Hirazuki. Aquella vez pensé que iba a morir. Y bueno, es por eso que ahora soy un periodista de lo oculto. Oh, qué interesante. Oh, ya veo. Qué interesante. No me importa nada. Ey, Suyoshi. ¿Está bien ir directamente allí? Ah, no hay problema. Claro que no. Es solo una hora desde este camino. Una hora. Tócate las narices. Hablando de eso, también estuvo cerca para ti, ¿no? Ey, un incidente de capa. Ay, Dios mío. Por favor, al menos déjanos descansar en el coche. Yo hago callar a todos. Bien hecho. Y así llegamos y los tres pillamos y la chica es la única que vivió, ¿no? Ya está oscureciendo. Eso parece, pero ¿has conseguido contactar con la anciana aquí? Ah, no hay problema. Voy a explicarle todo. Bueno, parece que no vamos a regresar el día de hoy. Vamos a tener que pasar la noche aquí. Después de todo, es un ryokan. Posada japonesa, ¿no? Ah, pues sí. Así es. Y si no, en el coche. Ah, yo puedo moverme. Pues guardemos. Pues vamos a investigar esto un poco por aquí, por aquí. No hay nada. Rocas. Estos son rocas, ¿no? O losas. No lo sé. Un lago. Unas rocas raras, con ramas incluso. A la derecha hay una anciana o un anciano. Supuestamente la abuela, así que. A ver, por aquí. Aquí. Un tarro. No hay nada dentro. Anda. Pues vamos a hablar con esto. Ryokan Kajiro. Nos aceptan clientes nuevos sin invitación de un cliente habitual. Odio. Es solo odio. Porque tiene que buscar como rata y siempre hay especuladores. Eso dependiendo en qué. Pero bueno. Hablamos con la anciana. Que los demás no nos hacen ni caso. Yo soy quien la contactó antes. Soy Himuro Hitoshi. Bienvenidos. Debe haber sido un poco difícil venir desde lejos. Respecto a aquel incidente con su hijo, mi mal sentido pésame. Tuvimos que tirar su cuerpo a la trituradora. No paraba de moverse. Justo ahora estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para investigar esto. Así que para terminar nuestro reporte investigativo, hemos venido aquí. Eso estaría bien, mientras mi nieta siga viva. Quiero que sepa que este incidente se ha vuelto considerablemente complicado. Para que podamos resolver este incidente más rápido, nos gustaría revisar algunos documentos y libros relacionados con esto sin una orden judicial. No hay problema. Por favor, investiguen tanto como sea necesario. Bueno, yo creo que es lo normal. Si es conveniente para usted, no me importaría que todos se queden aquí, sin compensación. Es agradecida la anciana. ¿En serio, Bachán? Eh, Bachán era anciana, sí. Quizás ya saben esto, pero los visitantes de este ryokan son bastante inusuales. Eh, eso es malo. Esto está cerca de las montañas lejos de las personas, ya que siempre hemos rechazado la televisión y los medios. La mayoría de la gente no sabe acerca de nosotros. Uf, el tinglado que tendrá ahí montado. He manejado este lugar sin preocupaciones durante muchos años. A veces vienen personas importantes a divertirse. Uf, ya que es el lugar secreto y privado. Vale, vale. Ya estamos hablando el mismo idioma. Hay más o menos algunas cosas con las que la policía tendría que cerrar sus ojos. ¿Qué fetichismo hay dentro? Eso no sería ningún problema. Hagamos lo que hagamos, no vamos a interferir. Para algo tenemos una chica. Pues venga, pa' dentro. ¿De qué hablan? En otras palabras, este es un lugar donde los viejos que tienen tiempo y dinero vienen a jugar. No necesitas saber mucho acerca de eso. Eres muy joven. Sí, sí, es mayor de edad. Mmm... Bien, parece que todo está bien. Ya se está haciendo tarde. Vamos a aceptar la oferta de la anciana y quedarnos por una noche. ¡Bien! Este tío va a disfrutar ahí mucho. Mañana temprano vamos a volver a la estación de policía. Hoy vamos a tratar de terminar nuestra investigación. ¡Entendido! Yo miraré todas las habitaciones. Seguro que ve a la anciana desnuda. Vale, por lo menos ya entiendo por qué no todos los clientes pueden acceder. Y debe ser algo con invitación. Porque aquí hay cosas muy raras, seguramente. No hay nada aquí, sí, sí, ya. No hay nada aquí, sí, sí, ya. Claro. Pues entramos dentro. Capítulo 4. Máscara no. Parece que hoy es nuestra reservación. ¿Reservación? Una caja de zapatos. Uy, uy, uy. Esta canción es muy clásica, interesante. A ver, vamos a investigar todo. Una lámpara. Una pintura con un hermoso paisaje. Sí, es bonito la historia. Es un lugar increíblemente hermoso. Bueno, si tú lo dices. ¡Qué hermosa pintura! Mi corazón se siente en calma cuando veo esto. Pues vas a sentir acelerado cuando veas lo siguiente. Una lámpara cuando veas las habitaciones. Entramos a la derecha. Este, ¿qué está haciendo al pobre animal? Parece que Kajiro Bachan nos dará comida. No voy a llegar tarde por hacer la investigación. Aunque acabo de empezar con eso. Eh, ¿tú qué estás mirando? Un tanuki de adorno. Uy, tú. Alejámonos de él, que a lo mejor tiene gustos raros. Una lámpara. ¿Y aquí? Vale, este será un sitio para comer o algo así. O lo harán todo encima de la mesa. Nada de interés aquí. Nada de interés aquí. Un casco de hierro. Bueno, de samurái, ¿no? Un rollo de aspecto costoso. Costoso. Sí, cultura japonesa. Una lámpara. Y esto, bueno, está ahí de adorno. Nada interesante por aquí. Qué extraño. ¿Y en el siguiente? Otra mesa igual. Y con unos sillones distintos. A ver. Una linda lámpara. Ha cambiado algo. Escrituras arcaicas. Bonsai. Oh, qué bonito. No parece ser necesario investigar aquí. ¿Qué debe haber ahí? Seguramente habrá unos juguetes para jugar con él. Infantilmente, claro. Entramos por esta puerta, que es el baño. Un lavamanos. Sí, para antes de entrar y tocar el manillar, pues te limpia las manos, que es el asco que debe dar. Mi rostro cansado. Ahora se siente fresco. Debe de ser gracias a la ayuda de Himuro-san y los otros. Otros que no importan demasiado. Ya se sabe que te da un poco de tiling. Esto. Un bate. Ah, para hacer la necesidad de ahí. Anda. Pues sí, lo ha hecho. Censura ha habido. Vamos a volver a entrar. ¿Podemos hacerlo? No necesito usar esto ahora mismo. Ajá. Un orinal. Espera. ¿Estamos en el baño de los chicos? Bueno, debe ser mixto. Así serán las casas antiguas japonesas. Bueno, casas antiguas o posadas japonesas, mejor dicho. Y aquí, ¿qué puede haber? Uf, vale, vale. Que esto es el atardecer. Un sitio bonito. ¿Flores de cerezos serán esos? ¿Estamos en la época? Ah, y hemos dado un salto. ¿Y aquí qué pone? Jardín de flor de cerezos. Que era en primavera, ¿no? Y hay mucho borracho. Agua clara. Está fluyendo agua clara. Vale. Esto será para beber agua. Debe de coger el estanque. ¡Oh, Himuro-san! Ya hablaremos con él el último. Hablemos primero con la chica. ¿Karu-chan? ¿Karu-chan? Ah, Oni-chan. ¿Por qué estás aquí? Eso es lo que debería decir yo. ¿Es mi hermana pequeña? Bueno, yo... Solo por ahora me están cuidando en esta casa. Ya veo. ¡Oni-chan! ¡Ven a jugar conmigo cuando puedas! Esta frase no me ha gustado. Última. ¿Himeno Mikoto? Espera. Ah, vale. Debe ser un familiar de los Kajiro. Es que me había confundido el apellido. De Yuka. Una prima o lo que sea. Es que como no han contado todos los familiares. Y lo de One-chan se refiere a hermano o hermana mayor. Siempre tengo un lío. Esto... Una linterna de jardín. Bueno, de jardín de piedra esto. ¿Qué estigar va? ¿Qué cara tan feliz está haciendo? Será una especie de estatua de un sacerdote, ¿no? Que estará feliz. Que protegerá este lugar de los malignos o lo que sea. Vamos a hablar con este. Ella es Kajiro Yuko. Ella es la tercera sobreviviente del incidente paranormal en la casa Kajiro. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, ya hemos hablado con ella. No te lo dijimos, pero en realidad en ese momento esta niña también estaba en la casa Kajiro. Creo que sé dónde. En una puerta cerrada, que sí. Ella se escondió en el armario de la habitación del tatami. Parece que se quedó dormida allí. Sí, ahí se quedó. Ya veo. Porque no se podía abrir. Le contamos todo a esa niña. Mikotokun, de ahora en adelante, por favor, apoya a esa niña. Sí, pero ya he hablado con ella. Este está muy desactualizado. He oído rumores al respecto antes, pero de verdad, este es un lugar increíble. Sí, es bonito, la verdad. Estaría bien para vacaciones. Y esto, un espantapájaros. Bueno, este es normal, más o menos. Hablemos otra vez con ella. Algunas cosas ocurrieron, pero este lugar creo que me gusta un poco. Bueno, es precioso. No me digas que no. Lo malo de esto es que puede ser aburrido. Dependiendo cuánto tiempo estés, claro está. Vamos a investigar un pola derecha. A ver qué puede haber. No se puede abrir. Cuidado. Está cerrado. No debe haber nada de susto hasta que hagamos una determinada acción, como irnos a dormir. Está cerrado, pero seguramente esas habitaciones están bien ocupadas, haciendo sus cosillas. Y aquí dentro se puede entrar. ¡Oh! ¿Qué puede ser esto? ¡Oh! ¡Un chico! Bienvenida. En este momento todavía estamos preparando la comida. Así que por favor, espera un poco. Ajá. Así tú haces la comida. Carne. Pero si está todo envasado. ¡Qué asquerosa comida hay aquí! Y congelado. ¡Wow! Hay demasiadas cosas en el interior. Sí, ahí está el congelador. Hay ingredientes crudos de alta calidad dentro. ¿Alta calidad? Este es el famoso. ¡Foi grass! He oído hablar de él. Aquí hay productos marinos congelados. ¡Ah! ¡Caviar! Bueno, se dice que hay alimentos para ricos. Aquí hay productos marinos congelados. ¿Productos? Me gustaría que también estuvieran clasificados y separados así en mi casa. Pues empieza a comprar varias neveras. Hay varios ingredientes. Hay varios ingredientes. Sí. Ahí está la anciana. ¡Ah! ¡Mi cucho chá! Lo siento. Todavía estamos preparando la comida. Todavía falta un poco de tiempo para que la comida esté lista. Así que puedes ir por mientras, Aranelso. Sí. Toma esto. Se ha obtenido llave de Aranelso. Ese lugar no debemos ir. Entiendo. La comida estará lista dentro de un rato. Tan solo tienes que esperar. ¿De acuerdo? Ajá. Hay que esperar para la comida. Hay utensilios en el interior. Hay utensilios en el interior. Incluso con solo esto, preparar la comida parece una tarea difícil. Sí, aunque solo lo hagan dos personas aquí. Hay demasiados, demasiados utensilios. Y ya está. No hay nada más. Muchas herramientas para utilizar. Un lavabo. Y se ha limpiado cuidadosamente. Seguramente harán comida tradicional. Que estará muy rica. Eso es. Eso creo. Aunque ahora que pienso, creo que nunca he comido comida japonesa. ¿No? Alguna vez... Bueno, he tenido la oportunidad de comer chino, pero al final no lo hice. Hay alcohol en el interior, pero no sé. Dentro hay una caja vacía. Hay alcohol en el interior. No alcohol. Bolsas de arroz. Bolsas de arroz. Cada uno de aquí definitivamente cuesta varias decenas de miles de yenes. Hay cerámica de arte calidad. Cerámica. Y... Sí, hay cerámica. Es verdad que hay algunos que cuestan muchísimo. Hay vasos almacenados aquí, pero eso es igual que los cuadros que valen millones de euros. Aunque alguna vez hay blanqueo de dinero. Quizás es mejor no tocar. Sería un gran problema si alguno se rompiera. Pues bueno, tendría que hipotecarte la vida para pagar esto. Así que... ¿Y este qué hace mirando? Este Ryokan es innecesariamente grande. Oh... ¿Y eso? Parece que nuestro objetivo no está aquí, sino en el anexo. En ese lugar se encuentran toneladas de libros. Demasiados como para que esa anciana sea capaz de manejar. ¿Y tú por qué estás aquí? ¿No te acercas al anexo? Yo te doy la llave. Y tú lo investigas todo, todito. Y después me hace a mí un resumen. Bueno. Le dejamos a este con el alcohol y el arroz. Que se lo va a pasar muy bien. Espera, que creo que me ha faltado registrar una cosa. Equipo nuevo de alfarería. Alfarería... Hay varios tipos de cerámica, sí, para hacer. Y ya está. Pues vamos a otra habitación. Y iremos aquí. A ver, podemos ir aquí arriba. Cerrado. Una lámpara. Una lámpara. A ver si es una de estas llaves. Sí, es esta. Se abrió. Bueno, pues esa no vamos a investigar. Está cerrado. Y no tenemos más llave. Pues a buscar. Aquí estamos. En la zona oeste. De este lugar. Investigamos por esto. Esto está muy vacío, la verdad. Bueno, ¿están todos dormidos jugando al parchís? Sí, sí, al parchís. Al parchís de las pelotas. Y a ver, por aquí. Un rollo de pergamino. Biombos de color dorado. Biombos. Y esto... Flores. Muy elegante. Y esto por aquí no hay nada más. Mucha mesa hay por aquí. Si fuera japonés entendería todas estas habitaciones a simple vista. Pero la mayoría ni lo entiendo por qué están. O por qué se comparten. Ya que es un estilo distinto. Increíble. Tiene brillo. ¿Brillo? Un florero que parece costoso. Un biombo plegable. Un biombo... Nada en el interior. ¿Y esto? Un tablero de go. Este juego no lo conozco. Precisamente. Un futón en el interior. Ahí están los futones. Dentro del fusuma. Pantalla deslizante. Hay un armario. ¿Eso se llama fusuma? ¿La puertecilla esa? Pues no lo sabía. Pues bueno, otra habitación en el que no hay nada de nada. Seguramente cuando empiece la parte de terror habrá que investigar estos sitios. ¿Otro lavabo? Un lavamanos. Otro. Un orinal. La gente va a pensar que estoy loca por buscar algo en este tipo de lugar. Bueno, solo estoy yo y... Y la gente que está viendo el vídeo. No necesito usar el baño. Bueno, ya lo he usado una vez. No vamos a abusar. Para los clientes que debe haber en estas habitaciones. Creo que haría falta más water al menos. Porque... Esto es el principio. Así que ya lo sé todo. A ver, ¿puedo volver? Ah, la anciana no está. Bueno, la anciana ya la hemos visto donde está. Bueno, ya lo sé todo.